Como bien sabes, y seguro que habrás notado, en cuanto cambia el tiempo, en cuanto pasamos del verano al otoño, del calorcito al fresquito, bueno, pues ese cambio de temperatura nos puede pillar con el culo al aire, con el culo al aire nunca mejor dicho, ¿no? Debo reconocer que yo, bueno, pues por muchos músculos que me veas y tal, ¿no? La verdad es que siempre he sido bastante flojito a este respenso, siempre he sido bastante propenso a ponerme malito, ¿no? En cuanto cambiaba el tiempo, en cuanto pasamos del verano al otoño, como te decía, en cuanto llega el frío, pues habitualmente tenía que ir al médico, ¿no? Recuerdo toda mi vida teniendo que ir al médico a que me recete el antibiótico porque se me hacían placas en la garganta, que si moquitos, que si tal, y eso, bueno, pues al final es una jodienda, ¿no? Porque si te pones malito, vas a estar una semana mínimo sin fuerzas, con malestar, o incluso sin poder ir al gimnasio o aunque vayas al gimnasio, pues entrando a medio hogar, ¿no? Si has estado malo de la garganta, pues lo sabes que no estás al 100%. Pero desde hace unos años que he ido aumentando mis conocimientos, que he ido aumentando mi experiencia con la suplementación deportiva y en concreto, pues gracias a Iogenis, que nos permite disponer de un amplio catálogo de suplementos, pues efectivos, suplementos de calidad, que nos van a ayudar en un montón de cosas, pues cada vez que vamos a entrar en el invierno, lo que yo hago es activar lo que termino el protocolo de activación de defensas del SENS, que consiste en incluir los siguientes tres suplementos que te voy a mencionar. Bien, tengo que hacer un inciso aquí porque en este vídeo te voy a hablar del protocolo básico con tres suplementos, pero es que de lo que no te voy a hablar aquí es de otros cuatro suplementos, de las cuatro plantitas, de las que también me beneficio, pero eso va a quedar en un vídeo exclusivo que voy a subir, que ya está disponible en mi aplicación, en la aplicación del Sensei. ¿Qué es eso de la aplicación del Sensei? Bueno, pues quédate hasta el final del vídeo y ahí te cuento un poquito más. Mientras tanto, aquí tienes el protocolo del Sensei. Tres suplementos que te voy a mencionar, la vitamina C, la Asgawanda y el NAC, que te va a sorprender porque está considerado como un antioxidante, pero te voy a decir por qué. En primer lugar, la vitamina C. ¿Qué es la vitamina C? Por si no lo sabes, bueno, la vitamina C o el ácido ascórbico es un nutriente que el cuerpo necesita para formar vasos sanguíneos, cartílagos, músculos y el colágeno en los huesos. La vitamina C también es vital para cualquier proceso de curación del cuerpo, del organismo. Aparte que la vitamina C, como bien sabrás, es un antioxidante. Vas a escuchar mucho la palabra antioxidante en este vídeo porque protege las células contra los efectos de los radicales libres. La vitamina C también ayuda al cuerpo a absorber y a almacenar el hierro. O sea que, ojo, si estás tomando un suplemento de hierro y por tanto la vitamina C. Debido a que el cuerpo no produce vitamina C, pues necesita obtenerla mediante la dieta. La vitamina C se encuentra, como sabes, en las frutas cítricas, limón, naranja, los tomates, los pimientos, el brócoli, las espinacas, en fin, todas aquellas cosas que no te gustan. Y por eso, pues es recomendable tener a mano un suplemento de vitamina C como tenemos dentro del catálogo de Iogenis. Ahora bien, ¿por qué tomar la vitamina C? Especialmente, ¿por qué aumento yo la ingesta de vitamina C cuando llega el invierno, cuando llega el frío? Pues, en primer lugar, porque refuerza nuestras defensas, como te vengo diciendo. La vitamina C fomenta la producción de glóbulos blancos. Que si de mi tinta y recuerdas, cuando éramos pequeñitos, que habíamos ese dibujo de... Erase una vez la tierra, erase una vez el cuerpo humano, ¿no? ¿Te acuerdas? Pues, los glóbulos blancos eran esas navecillas que se iban por ahí comiendo a los bichejos malos, ¿no? Aunque también nos conocen sencillamente como los glóbulos blancos. En definitiva, que los glóbulos blancos, por ser un poco más ortodoso, pues al final lo que hacen es estimular la función del sistema inmunitario y, por tanto, pues nos ayudan a protegernos, a luchar contra las infecciones, contra las enfermedades. El segundo motivo, bueno, pues reduce el riesgo de sufrir enfermedades crónicas. Así que fíjate lo importante de la vitamina C, porque tiene un poderoso antioxidante, como te estoy diciendo, para hablar antioxidante. Cuando los radicales libres se acumulan en nuestro organismo, pues producen lo que se conoce como un estrés oxidativo. Y oxidación es igual a envejecimiento. Y envejecimiento, pues, es igual a, pues, mayores enfermedades, de contraer enfermedades, de ponerse mal, etcétera, etcétera. Segundo suplemento indispensable para cuando llega el invierno, segundo indispensable del protocolo de defensa del sencilla, es la asgawanda, que dentro del catálogo de Eugenis lo vamos a encontrar concretamente con el nombre de KSM-66. Bueno, ¿qué es la asgawanda? Pues, tranquilo, la asgawanda no es más que un arbusto, por tanto, es algo completamente natural. ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve la asgawanda concretamente, el KSM-66? Pues, se usa comúnmente para el estrés, todo lo que tenga que ver con el estrés. Así que, si tiene problemas de sueño, cansancio, mayor motivo para tomarla, ¿no? En este caso concreto, en este vídeo, que te estoy hablando de instruirla dentro del protocolo de activación de defensa del sensei, pues, la incluyo porque la asgawanda es considerado un adaptógeno. Esto quiere decir que es un suplemento con la capacidad de permitir a nuestro organismo, pues, adaptarse a las situaciones cambiantes, ¿no? Y qué situación más cambiante, pues, que cuando pasamos del verano al invierno, cuando pasamos del calorcito al frío. Entonces, el sistema inmune, en este caso, se puede ver debilitado, se puede ver afectado, y por tanto, pues, necesitamos suplementos que refuercen este sistema inmune, como te vengo diciendo, para tratar de no ponernos malitos. El estrés, la fatiga, la ansiedad, son las afecciones más comunes en la sociedad actual, que vamos todos estresados, queremos hacer muchas cosas, el trabajo, la familia, que si en redes sociales tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, te lo digo yo, por experiencia propia, a veces, obviamente, somos humanos, no llegamos a todo, pero en Instagram estoy viendo la vida maravillosa de fulano, la super vida guay de mengano, y eso, quieras que no, pues, afecta, afecta, y así me voy generando cada vez más estrés y cada vez... Y ojo, ¿eh? Porque muchas veces no le echamos cuenta, lo dejamos pasar, pero es que al final, si lo vamos dejando pasar, no le ponemos remedio a este estrés, podemos tener problemas graves, y todos estamos muy expuestos a este estrés. Así que si ves en ti algún atisbo de esto que te estoy contando, del estrés, de la ansiedad, pues, oye, te recomiendo que eches mano de la asgaguanta, porque al final, pues, es una plantita que es natural y que ayuda a este respecto, porque mejora la resistencia del cuerpo al estrés, ayuda a mantener el equilibrio mental, también apoya el comienzo del sueño, ayuda a recuperarte de eventos estresantes, ¿no? Todo lo relacionado con estrés, con estrés, con no poder dormir, pum, asgaguanta. Ayuda a mantener la estabilidad emocional, a apoyar la relajación y el bienestar físico. Es un apoyo en periodos de tensión mental, de tensión nerviosa, de ansiedad, como te vengo diciendo, ¿no? En definitiva, la asgaguanta, pues, ayuda al mantenimiento del bienestar físico y mental. El tercer suplemento indispensable para el protocolo de activación de defensa del sensei para el paso del verano e invierno es el NAC. ¿Qué es el NAC? Pues el NAC se trata de un aminoácido, por lo tanto, es algo natural. Concretamente, la cisteína, unido a un grupo acetilo, ¿no? Acetil, cisteína. El acetil, siempre que veamos la palabra acetil junto al nombre de un suplemento, bueno, que sepas que significa que ese compuesto, que ese suplemento junto al que viene la palabra acetil, pues, va a ser más estable, lo que ayuda en su vida útil, lo que le permite que sea mejor absorbido por el organismo. De hecho, la N-acetil, cisteína, o el NAC, se utiliza, en realidad, como un composto para disolver la mucosidad. O sea, que cuando estamos malitos, vamos al médico con moquitos, con dolor de garganta, con malestar, y ya tenemos incluso placas, pues, los típicos que nos receten antibiótico, y luego, además, acompañado del NAC, de la acetil, cisteína, a modo de espectorante, para, pues, disolver toda esa mucosidad. De hecho, es que, habitualmente conocido, como te digo, por ser un poderoso antioxidante natural, que, básicamente, lo que hace es permitir al cuerpo incrementar los niveles de glutatión, ¿no? ¿Y qué es el glutatión? Bueno, pues, el glutatión es el arma más poderosa, el principal arma que tiene tu cuerpo para luchar contra el estrés oxidativo, contra el envejecimiento, ¿vale? Por eso, el NAC suele ser considerado, suele ser conocido como un poderoso antioxidante, pero hoy, como te estoy diciendo, pues, voy a ir más allá de ese poder antioxidante, y te estoy hablando de estas propiedades que tiene el NAC, que puede tener como muco lítico, como espectorante, y, pues, si tienes, te pones malo, si tienes tos, tienes mocos, pues, todos esos síntomas del resfriado común, que, pues, que puede venirnos con el invierno, pues, escúchame, es que hasta que no cortes los mocos, si tienes mocos y están malitos, pues, no te vas a recuperar. Por eso, el médico suele mandar la acetil, ¿no? Y, por eso, yo lo incluyo dentro del protocolo de activación de defensa del Sensei para paliar estos síntomas, ¿no? Pues, estos son los tres solventos que yo considero indispensables para el paso del verano al invierno. Los tienes dentro del catálogo de Iogenics, ya sabes, www.tienda.iogenics.com. Yo no soy un doctor, sabes que yo no soy médico, ni esto pretende ser una guía para curar nada, pero, bueno, sí que quería compartir contigo, pues, esta información y el protocolo de activación de defensa del Sensei para que lo sepas a modo informativo, de entretenimiento, porque a mí me funciona y la verdad es que hace años que vengo tomando estos suplementos y, pues, no me pongo malo, la verdad, no me salen las placas, ¿no? O cuanto menos, en cuanto empiezo a notar estos síntomas, pum, activo este protocolo de activación de defensa del Sensei y, pues, me ayuda a paliar los síntomas. Del resfriado, etcétera, etcétera. Esto ha sido Consejo de Sensei. Demoreces a Sensei. ¿Es hora de que vayáis a la escuela para que aprendáis a comportaros bien? Hay otros cuatro suplementos, hay otras cuatro plantitas de las que yo me beneficio, pero no las voy a contar en este vídeo, no. Esas cuatro plantitas, esos otros suplementos, me los voy a reservar para mis Senseitos Premium, para la gente que me contrata, para la asesoría, para esa gente que se está beneficiando de que sea su entrenador y que están yendo al gimnasio con la aplicación del Sensei, donde cada día es como si estuviera ahí con ellos. ¿Aún no sabes qué es esto de la aplicación del Sensei? Bueno, pues, aquí arriba te voy a dejar un enlace para que pinches, porque por si quieres hacer una prueba, he sacado una oferta exclusiva, especial, para todos aquellos que me apoyáis, que veis mis vídeos, que os gusta mi forma de explicar, de trabajar, que os habéis planteado, ¿te has planteado alguna vez que pudieras ser tu entrenador? Bueno, pues, esta es tu oportunidad. No te lo habías planteado, igualmente esta es tu oportunidad, porque voy a entrenarte durante un mes entero por 19,90 a través de esta aplicación, una aplicación que te vas a descargar de forma gratuita, y ahí es como si cada día estuviera ahí acompañado del gimnasio. Vas a abrir la aplicación y vas a ver, vamos a ver, ¿qué me ha puesto el Sensei? Y te voy a salir yo ahí explicándote, pues hoy vas a hacer esto y esto y esto, y el primer ejercicio va a ser esto, te va a salir un vídeo. El segundo ejercicio va a ser este, te va a salir otro vídeo en el que te estoy explicando cómo hacer ese ejercicio, cómo beneficiarte, en fin, más de 100 vídeos para un mes en el que voy a estar contigo explicándotelo todo, no vas a tener ninguna duda, y te va a servir para, oye, pues me voy poniendo un poquito en forma durante este mes, porque también puede ser que digas, no, es que sí, te voy a contratar, pero es que en el primer mes me quiero poner un poquito en forma antes de que ya me lleve la dieta. Pues tienes la oportunidad de, con este, con esta asesoría virtual de un mes, irte poniendo en forma por solo 19,90, así que es de chiste, es de risa el precio, ¿vale? Pincha abajo en la descripción, te pongo el enlace y por 19,90 te entreno un mes entero, es como si estuviera en el gimnasio todo el mes, y además vas a tener exclusivo a, vas a tener un acceso exclusivo a vídeos que no están ni en YouTube, que no están ni en Instagram, exclusivamente para mis senseitos premium. ¿Quieres ser un senseito? Pues, esta es tu oportunidad, 19,90, así que... ¡Qué de risa entrenarte un mes por 19,90! ¡Gracias! 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 Gracias.